El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, convocó este lunes a la 19ª sesión ordinaria para la ceremonia de clausura de la gestión legislativa 2017-2018, a realizarse el miércoles 17 de enero a horas 15, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados a señalar la convocatoria. El Movimiento al Socialismo y Unidad Demócrata hacen un balance de la gestión que culminará. Demuestra un botón, hay una norma que se ha aprobado de manera inconsulta, de manera tramposa, como es el Código del Sistema Penal, se han aprobado leyes como la convocatoria a las elecciones judiciales, donde se ha malutilizado a los 12 tercios que tiene el Movimiento al Socialismo y en los hechos se ha dado que ciudadanos con 5, 10, 15% ahora estén administrando la justicia. Bueno, en la evaluación podemos destacar varios aspectos, normas que tienen que ver con la Ley General de la Hoja de Coca, una ley que favorece a los hermanos discapacitados, se han aprobado leyes en ámbito productivo, imagínense, de 80 proyectos, en este caso de exploración, explotación en hidrocarburos, se han aprobado en este encuentro mundial de yacimientos y de gas realizado en Santa Cruz. La sesión atiene el siguiente orden del día, la correspondencia y clausura de la legislatura 2017-2018. Recordar también que en esta sesión se dará inicio a la nueva legislatura con nuevas presidencias en las cámaras de diputados y senadores, así como en comisiones y comités que en estos días se definirá tanto en la bancada oficialista como en la oposición.